Hijo de una familia humilde, la profesora Valentina Rigorieva lo descubrió para el ballet con cinco años en el orfanato que, ella misma regentaba, ya de joven, se interesó por las danzas vascas tradicionales, incorporándose a los vallets solaeta. Con ellos viajó fuera de España y terminó por instalarse en Nueva York, 1964, donde su trabajo había llamado la atención de distintas compañías al tiempo que él quedaba. Fascinado por la ciudad, formó parte del Geoffrey Ballet una lesión a mediados de los años 1970 le impidió seguir su carrera, como bailarín, con lo que regresó a España. Se casó y estableció una escuela de danza en Leyoa, orientada a los bailes tradicionales vascos que trató de actualizar y orientar comercialmente. Algunos montajes tuvieron especial éxito fuera de España, pero el proyecto de crear una compañía de ballet vasco chocó con la oposición de quienes consideraron que debía mantenerse el folclore tradicional. Muchos bailarines vascos, y en especial vizcaínos, pasaron por aquellas aulas de Leyoa, como Asier Uriagereca, Javier Amo, Leire Ortueta o Miquel Jauregui, entre otros. Finalmente, Beitia continuó su trabajo como profesor en Aules de Barcelona y en Madrid.